Bueno, pues muy bienvenidos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a este resumen del día que hemos tenido hoy en estos test de pretemporada de Bahrein. Segundo día que hemos tenido test de pretemporada, ya te llevamos la mitad de los días, porque ya mañana es el último día que vamos a tener y ya después de eso ponemos la mirada en la primera carrera que será dentro de un fin de semana. Así que muy ilusionante, hemos podido sacar alguna que otra conclusión que os vamos a traer. Conclusiones que la verdad son más continuistas que las de lo que pudimos ver el día de ayer, que ya trajimos alguna que otra conclusión. Más o menos os podemos traer alguna también en correlación con lo que hemos visto y vamos a ir contándoos un poco. El mismo formato que hicimos en el día de ayer, os vamos a decir toda la tabla de cómo hoy han quedado, que han estado casi todos los pilotos, exactamente 17 pilotos. Solo no han rodado Alexander Albon, Felipe Drugovic, que ya sabemos que estará rodando en el día de mañana y tampoco ha rodado Valtteri Bottas. Esos tres pilotos sí que rodarán mañana y por ejemplo Logan Sarrián o Max Verstappen o por ejemplo también Wang Yuzu no les veremos en el día de mañana. Ahora sí, vamos ya con este resumen del día que hemos tenido en el día de hoy y estos, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, han sido los resultados del día de hoy. Resultados que, bueno, los vamos a ir matizando, por supuesto, porque veis la tabla y pues a lo mejor a alguno os extrañáis. Primera posición, ¿para quién? Para Wang Yuzu. Ahora hablaremos de ellos. Segunda posición para Max Verstappen. Tercera posición, de nuevo, para Fernando Alonso. Vemos ya dos días seguidos que está Verstappen en una posición y seguidamente Fernando Alonso, además en posiciones altas. Ahora, como digo, también hablaremos de ello. Muy buena posición para Nick Debris. Quinta posición para Nico Hülkenberg. Sexto puesto para Carlos Sainz, quien marcó este tiempo en la primera sesión y aquí se ha quedado. Logan Sarrián en esta séptima posición. También marcó este tiempo en el segundo, en la primera, por la parte de la mañana. Estuvo rodando también por la tarde, pero no le llegó a superar ni siquiera su propio mismo tiempo porque estuvo realizando tandas largas. Charles Leclerc en octava posición. Novena posición para Oscar Piastri. Décima posición para Pierre Gasly. Décima posición para Kevin Magnussen. Décimo segunda posición para Esteban Ocon. Décimo tercera posición para George Russell, quienes han tenido problemas. Segunda bandera roja del día la ha provocado el piloto británico. Ahora hablaremos de ello. Décimo cuarto puesto para Sergio Pérez. Décimo quinto puesto para Luis Hamilton. Décimo sexta posición para Landon Norris. Décimo séptima posición para Yuki Tsunoda. Como estáis viendo aquí en pantalla, estos han sido los resultados que hemos tenido en el día de hoy. Y os vamos a ir contando ciertos aspectos que hemos podido ir yendo. Vamos a hacer el mismo formato que hicimos en el día de ayer, pasando del primero y más bien hablando por los equipos. Así que vemos en primera posición, Wanjuzu. También te digo que con Wanjuzu lo tenemos bastante fácil porque Wanjuzu ha rodado solo él, no ha rodado a su compañero de equipo. Mañana el piloto chino no estará rodando y sí que estará rodando Valtteri Bottas. Wanjuzu ha sido el piloto más rápido en el día de hoy. Ha liderado la segunda sesión de los test. Esto no es nada significativo. Wanjuzu para conseguir esto ha bajado el combustible a prácticamente el mínimo para realizar una única vuelta y ha puesto el neumático C5 el más blando posible. Un neumático que ni siquiera va a ser el blando en Bahrein. Por eso ha quedado en esa primera posición y ha quedado 40 milésimas por delante. Entonces por tiempo no os quedéis nada representativo, pero obviamente es curioso decir que Wanjuzu ha liderado esta sesión el segundo día de test de pretemporada. Más allá de eso sí que podemos hablar en sí de Alfa Romeo. Wanjuzu ha rodado 133 vueltas. 133 vueltas en un día donde Wanjuzu ha rodado él únicamente y donde ha rodado por la mañana ha tenido problemas con la caja de cambios que ha estado un tiempo parado. No ha sido un tiempo bastante grande, pero sí que ha estado parado e incluso al final de la sesión también ha tenido algún problema que no sabemos en este momento cuando estoy grabando este vídeo no se sabe que, perdonad que se me ha caído esto, no se sabe exactamente qué ha sido ese problema exactamente, pero bueno, ha tenido ese problema que se ha parado en el pit justo cuando estaban ya empezando a hacer esas pruebas de virtual safety car y demás. Destacable, Alfa Romeo, las sensaciones que hay dentro del pado que es que sí que podría haber dado un pequeño paso adelante. Sobre todo, ¿cuál es ese pequeño paso adelante? A lo que se refiere mejor dicho que un paso adelante es lo que le pasó a Alfa Romeo el año pasado es que tenía una ventaja muy grande con respecto al peso. Por eso empezaron muy bien y luego fueron cayendo porque les fueron pillando, se fueron adelgazando el resto de equipos y por eso les fueron pillando. ¿Qué es lo que pasa? Que este año pues sí habría dado ese cierto paso adelante y no depender tanto del peso como lo hicieron a principio de temporada. También hay que decir que hubo circuitos donde Alfa Romeo estaba mejor y por lo tanto por eso conseguía Alfa Romeo. Le venía mejor ese circuito y por eso conseguía mejores resultados. Debe ser un coche más completo, que tampoco estamos diciendo que vayan a ser los líderes de la zona media, pero sí que parece dentro del pado que ha habido ese cierto paso adelante. Eso es lo que se está comentando sobre el Alfa Romeo y vamos a pasar ya a Max Verstappen. De nuevo, Max Verstappen consigue hacer un día estupendo. Max Verstappen sí que ha tenido problemas con el coche, ahora lo comentaremos, pero bueno, en sí, Verstappen y Red Bull se ven imparables porque con Sergio Pérez ha pasado lo mismo, lo único que ha ido a tandas largas, pero los tiempos de los Red Bull en tandas largas son buenísimos, los tiempos en tanda corta son buenísimos, no tienen problemas, parece que van sobre raíles, parece que está mucho mejor este RB19, en diferencia con los rivales de lo que lo estaba ya el RB18 que acabó dominando la temporada, así que dan miedo desde el equipo Red Bull. Max Verstappen que ha quedado en segunda posición, hoy solo ha podido completar 47 vueltas, obviamente no ha estado todo el día, que el día pasado pues fue un montón de vueltas, le ha superado hoy Logan Sargent, que ahora lo comentaremos, lo habréis visto en el gráfico de vueltas, pero bueno, en sí, ha sido buen día de Max Verstappen, nada más ha salido esa apuesta a marcar sin ir a por vuelta rápida, con los neumáticos medios, ha marcado muy buenas vueltas, y finalmente ha quedado en esa segunda posición, ha tenido problemas con el motor, pero con una fuga de gas, pero eso lo ha retenido durante un tiempo, pero tampoco nada preocupable por parte de Red Bull. Por parte de Sergio Pérez lo hemos hablado esta mañana, pero rápidamente comentaros que obviamente los tiempos de Pérez son cero representativos, porque simplemente ha ido, ya no porque lo hayas hecho por la mañana, sino porque es que en sí ha ido a hacer tandas largas, así que olvidaos de los tiempos de Sergio Pérez, porque ha ido a hacer tandas largas, y los tiempos en tandas largas son prácticamente muy similares a los de Max Stappen, haciéndolos incluso por la tarde. Así que está bastante bien. Tercera posición para Carlos Sainz, para Fernando Alonso. Fernando Alonso vuelve a alegrar a sus fans, quedando en esta ocasión en tercera posición. Bastante buen ritmo, cerca además de Stappen, y si no hubiera hecho esa vuelta a Wan Yuzu, con un neumático tan blando, hubiera vuelto a ser el segundo. Hay muy buenas sensaciones dentro del pado con Aston Martin. No sabemos, y no os estoy diciendo que vayan a ganar en absoluto, no os estoy diciendo que vayan a estar en la pelea con los tres primeros equipos, pero sí que hay muy buenas sensaciones de haber dado un paso adelante grande, y podrían estar liderando esa zona media. Así que veremos qué es lo que pasa con Aston Martin. Mañana tenemos otro día de test. No han tenido en el día de hoy problemas. Fernando Alonso ha podido completar 130 vueltas, así que ha sido un muy buen día para los de Aston Martin. Poco tenemos que comentar, también lo que sí que podemos comentar del Aston Martin. El equipo Aston Martin finalmente ya ha confirmado su dupla de pilotos para el día de mañana, que sabemos que era el único equipo que todavía no lo había hecho por los problemas que están teniendo con Lance Stroll. Parece ser que Lance Stroll no va a estar disponible en el Gran Premio Barín, por lo tanto se ha confirmado que Felipe Drugovic también correrá en el día de mañana. Drugovic cobrará por la mañana, Fernando Alonso lo tendremos por la tarde. Y todo hace indicar que Lance Stroll no estará el próximo fin de semana, y se subirá Felipe Drugovic, ganador de la Formula 2, a la Aston Martin. Todavía no estará disponible, así que es lo más probable. Esto es lo que podemos comentar también del equipo Aston Martin. Vamos a seguir pasando. Nick Debris en cuarta posición. Muy buen día de Nick Debris, del debutante. Ya lo comentamos ayer. Debris ayer no fue a por tiempos, fue a más tandas largas. En el día de hoy, sin problemas, 74 vueltas que ha completado en la tanda de la tarde. Ha quedado a poco más, no ha llegado ni a una décima con Fernando Alonso. A poco, a seis décimas, ha quedado aproximadamente un poco menos de seis décimas de Max Verstappen. Muy bien Nick Debris, muy buen debut. Ya lo dijimos ayer, su compañero de equipo está el último, pero lo hemos comentado por la mañana, que es que no es que haya ido solo a hacer tandas largas, como por ejemplo Sergio Pérez, porque Sergio Pérez ha ido a hacer solo tandas largas, pero alguna tanda con neumático medio la ha hecho más rápido. Es que Yuki su nada ha ido con tandas de neumático duro, incluso. Entonces, no os quería ir con referencia con su compañero de equipo, pero muy buen día de Nick Debris. Alfa Tauri parece que, bueno, podría haber dado, podría, igual que lo que os comentaba con Alfa Romeo, podría ser un coche un pelín más completo que más o menos estar en la misma zona es lo que se está comentando dentro del paddock. Nico Hülkenberg en quinta posición, también buen día, 68 vueltas, cero problemas que han tenido los de Haas, porque Kevin Magnussen también ha completado 67 vueltas, así que está bastante bien, más de 120, más de 130 vueltas entre los dos pilotos, así que está bastante bien, también el equipo Haas pues no está teniendo problemas, así que podemos decir que están haciéndolo bastante bien las cosas. Sexta posición para Carlos Sainz, de nuevo es el Ferrari con el monoplaza más rápido, aunque lo haya hecho en la tardadera de la mañana, porque Charles Leclerc ha quedado en octava posición y ha quedado a unas tres décimas aproximadamente de Carlos Sainz. Tampoco ha ido ninguno por tiempos, tampoco lo ha hecho Carlos Sainz, pero en sí ha ido al tiempo más rápido, sabemos que Carlos Sainz prefería hacer la sesión de la mañana por sus motivos, por los motivos que ya ha explicado él y que los podéis ver, que vamos, simplemente porque la pista no hay tanto cambio del principio al final, más o menos se mantiene estable, por lo tanto, por eso él prefería generalmente estar por la mañana, es por lo que él prefirió incluso estar estos dos primeros días, que ya sabéis que si se turnan los dos pilotos, a lo mejor puede haber uno que prefiera por la mañana y mira, esto queda ahorras porque normalmente se prefiere por la tarde, por el mejor tiempo, pero al hacer esto además, Carlos Sainz ha elegido los dos primeros días. Bueno, aún así, muy buen día también para Ferrari, 70 vueltas de Carlos Sainz, 68 vueltas de Charles Leclerc, casi 140, exactamente 138 vueltas que han hecho los dos pilotos de Ferrari, no han tenido problemas de fiabilidad, han podido rodar bien, sí que la cosa es que Ferrari está un paso por detrás, Ferrari aparentemente es el equipo que más degradación o sigue teniendo los problemas de degradación que tenía el año pasado, pueden haber mejorado en fiabilidad como se está vendiendo, pero lo que se está viendo es que en cuanto a degradación siguen teniendo bastante problema, más degradación que Red Bull, lo que se supone en peor ritmo de carrera y Red Bull yendo también pues veremos al final qué es lo que acaba pasando, pero bueno, en sí el equipo Ferrari no ha tenido problemas globalmente y ha podido rodar bastante bien. Séptima posición para Logan Sargent, Logan Sargent que ha sido el único piloto de Williams que ha estado en el día de hoy, ha finiquitado ya sus tres de pretemporada, se pone a pensar ya en los próximos libres que tendremos el próximo viernes dentro de una semana porque en el día de mañana estará solo Alex Albon. Logan Sargent ha sido el único piloto de Williams que ha estado en el día de hoy, ha rodado 150 54 vueltas, una auténtica barbaridad lo que ha hecho el piloto estadounidense y ha tenido muy buen día, no ha tenido problemas de fiabilidad, ha conseguido hacer muy buenas vueltas en la sesión de la mañana así que ha intentado hacer alguna vuelta rápida y se ha acercado muchísimo a los tiempos de Carlos Cháin, por la tarde simplemente se ha limitado a hacer tandas largas, muy buen día para los de Williams que dentro del paddock, igual que os estoy diciendo lo de Aston Martin, pues dentro del paddock se está viendo que Williams por lo menos parece que han mejorado bastante, mejorar bastante para el equipo Williams, también te digo que es estar por lo menos más cerca de la zona media, más cerca de quedar constantemente dentro de puntos, esa pelea donde va a estar al final el equipo Williams pero parece que sí que podrían haber dado un pequeño salto de calidad, quienes habrían dado un salto hacia atrás y lo ha confirmado el propio Zach Brown es McLaren, vemos a Piastri como el piloto más alto de McLaren, 74 vueltas y Lando Norris que ha quedado finalmente en la tabla de tiempos, el penúltimo con 65, no han tenido problemas de fiabilidad pero lo ha comentado el propio Zach Brown, el equipo McLaren ha dado un salto de calidad hacia atrás, hacia la inversa, bastante claro por lo menos al principio de temporada, es lo que ha comentado Zach Brown, muy similar a lo que vimos el año pasado que ya sabemos que las dos primeras carreras, las dos en el desierto, dieron un paso atrás porque tuvieron problemas con las temperaturas, Zach Brown ha confirmado esto y Zach Brown ha dicho que es muy posible que por lo menos las dos primeras citas no les veamos compitiendo a su rendimiento real, así que esperamos que para Australia sí que veamos su rendimiento real y vuelvan a estar en la pelea por esa zona media pero no lo vamos a ver en Bahrain, ya lo ha confirmado el propio Zach Brown, salvo que encuentren algo milagroso que no creo que ocurra, así que bueno, vemos a ese Oscar Piaz en novena posición y como os he dicho decimos sexta para Lando Norris, décima posición para Pierre Gasly, 59 vueltas para él, décimo segunda posición para Esteban Ocon, 48, los del equipo alpín, a mí no me da muy buena sensación, los tiempos no son extremadamente malos porque vemos también a un Esteban Ocon que ha quedado más o menos cerca, han hecho vueltas largas, no son extremadamente malos pero a mí hay una sensación rara que tengo con el equipo alpín por lo que sea sí que creo que yo creo que lo lógico sería que dieran un salto hacia adelante y estuviesen por delante de Aston Martin pero sí que creo que van a estar en la pelea con Aston Martin de las sensaciones que os traigo de los testes, lo que estoy diciendo, creo que sí que no sé qué les pasa, dan una sensación rara, dan una sensación de que van a hacer tandas largas porque no están buscando tiempo pero no las acaban completando tampoco muy largas, los tiempos no son extremadamente buenos no están teniendo problemas de fiabilidad no están teniendo problemas por los monoplazas pero no sé qué les pasa que no están yendo a por tiempo si en el día de ayer por ejemplo les vimos en últimas posiciones aún así hoy han conseguido mejores tiempos y aún así os estoy diciendo que estos son sensaciones de test y es muy posible que acaben quedando primeros del resto, el año pasado fueron primeros del resto lo que estoy diciendo es que yo creo que deberían de estar más cerca del tercero como sí que es lo que han intentado vender durante este invierno y creo que todo lo contrario, o sea, más cerca del tercero no lo van a estar. Veremos finalmente qué es lo que acaba pasando con el equipo Alpine puede ser simplemente sensaciones mías como os estoy diciendo pero para nada lo he comentado también durante la mañana porque he dicho exactamente lo mismo para nada esos titulares que se están vendiendo de Alonso acertó Alpine de Bacle Alpine va a estar esperando la zona baja para nada o sea, tampoco vendamos lo que no es y ya para finalizar el último equipo del que vamos a hablar es el equipo Mercedes Jorra en la decimotercera posición simplemente ha completado 26 vueltas y Luis Hamilton 72 Hamilton no ha ido a por tiempos grandes pero Hamilton ha tenido muchos problemas confirmados por Toto Wolf en la parte trasera del monoplaza y Jorra se ha tenido un problema hidráulico con el motor y ha tenido que pararlo y se ha visto obligado a no acabar la sesión prácticamente hora y media que se ha perdido y solo ha completado 26 vueltas malísimo día el del equipo Mercedes con problemas por la mañana con problemas por la tarde han tenido que abandonar para solucionar esos problemas hidráulicos en el motor veremos qué es lo que pasa con Mercedes yo ya os he estado comentando las sensaciones es que sí que están bien no están tan mal como están vendiendo por ejemplo con Hamilton pero obviamente no es bueno haberse perdido tantas horas como se han perdido en el día de hoy y son buenas las sensaciones pero que a lo mejor no tan buenas como a lo mejor sí que iban más encaminados en que al principio de temporada sí que van a sufrir más luego ya a lo mejor acaban acercándose de nuevo como les pasó en 2022 pero que a lo mejor al principio de temporada sí que sufren más es lo que se está comentando desde dentro del paddock y desde luego que los tiempos están ahí que pueden haberse ocultado perfectamente pero también lo que están diciendo de los de Mercedes es que no lo único bueno del equipo Mercedes lo han confirmado el propio también Toto Wolf es que el Port Poison ha desaparecido que hay en equipos donde los seguimos viendo para ellos lo que están diciendo es que el Port Poison para ellos ha desaparecido también están hablando de cambiar los pontones pero bueno eso ya es otra cosa muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de este vídeo acerca de este día de test que hemos tenido en el día de hoy ha sido bastante interesante tenemos muchas conclusiones que hemos tenido ya en el segundo día conclusiones que pueden no servir para nada porque obviamente son test y nos enseñan lo que quieren hasta el punto de que Wanyuzu ha quedado hoy en primera posición pero bueno eso ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Formula 1 un saludo y nos vemos en el próximo vídeo